¡Nada, nada, nada! ¡No voy a caer! ¡Así! ¡No, que el peito me dijo que no lo haga tanto! ¡Vale, amor! ¡Vale, amor! ¡Me está matando aquí! Bueno, chicos, la verdad que... Nada, yo de la tiro yo, de este me encargo yo, ¿sí? ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Vos venís para acá! ¡Atrás, atrás! ¡No, déjate! ¡Déjate ahí! ¡Déjate ahí! ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡No qué! ¡No qué! ¡No qué! ¡Suscríbete! 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 Así que, bueno, es nada. Yo estoy acá frente, si quieren, pueden venir a la iglesia. Y todo eso, y todo eso, dejá eso ahí. ¡Sete ahí! Tenemos un puro también. ¡Sete ahí! Les va a gustar. Y bueno, aquí está con esa cara de perro que tiene los tres. Todo es bueno, a ver qué pasa. ¡No puedo dar más, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡No puedo dar más! ¡Ya voy todo, boludo!